Soy el director gerente de la Cámara Alemana acá en Perú y bueno, los invito para lo que comentaron que necesitan tecnología. Alemania tiene muchísimo para ofrecer, así que dense una vuelta por el pabellón alemán, que creo que tenemos ahí realmente una muy buena oferta de calidad, de innovación y de excelente calidad para la minería acá del Perú. Una importante visita a la mina modelo en el ámbito de Perú 1036 y sobre todo con los distinguidos representantes de las comunidades campesinas de nuestro país que han venido a recorrer y a conocer mejor de la importancia de la minería para nuestro país. Sin duda la minería es el primer aliado para el desarrollo de nuestros pueblos y tenemos que trabajar siempre juntos con las comunidades, pensando en el mismo objetivo que es el desarrollo sostenible a largo plazo. Así que muy contentos de haber participado de este evento, de haber conocido a buenos amigos de las comunidades campesinas y también colegas de otras empresas. Es importante establecer diálogos constructivos, fructíferos, las compañías mineras, el Estado y las comunidades siempre trabajando el mismo norte de traer desarrollo sostenible y poder trabajar juntos por la transformación de nuestro pueblo. Así que es muy importante construir relaciones cada vez más constructivas, más sólidas, pensando en el largo plazo. El 2036 está siendo un evento cada vez mejor. Es impresionante cómo cada edición de Perú supera a la anterior. Esta no ha sido la excepción. He permitido reunir en un solo foro a expertos internacionales, representantes del gobierno que han tenido participación muy activa, empresas mineras, proveedores, amigos comuneros, contratistas locales. Creo que es muy importante renovar el orgullo que tenemos en nuestro país por nuestra minería. Y Meromín, Trenese nos ha permitido renovar ese compromiso que tenemos por sacar el máximo provecho por una minería formal, sostenible y responsable. Lo que hemos tenido es una reunión entre líderes comunales, líderes empresariales y emprendedores de comunidades con los representantes y líderes de las compañías mineras. Un poco el objetivo ha sido el acercamiento, que se puedan intercambiar algunas ideas y que se ponga en agenda y que se siga poniendo agenda sobre el tema del desarrollo del país, el mismo que ambos son importantes, ambos contribuyen y si hay predisposición por las dos partes, yo considero que nuestro país va a tener un mejor futuro. Las comunidades en nuestro país han desarrollado muchas destrezas, muchos conocimientos también y que las compañías, gracias a las compañías y en este caso ya lo que tocaría es sentar una nueva agenda en el desarrollo por parte de ambas partes. Para lo que nosotros le decimos y comentamos mucho en el territorio donde vamos es para generar el valor compartido, gana la minería, gana las comunidades, gana el Perú.